La estrecha Rua de Mataró La gente paseaba, iba y venía desenfadada en la estación del ocio Todo me era ajeno, distante No me importaba nada de nada Únicamente que la palabra aflorara Porque era el tiempo Las manecías del reloj lo demandaban La puerta clausurada fue abierta de par en par Tan solo con tomarme del brazo El verbo me dio flores para coronar tu cabellera Adornar tu atención El verbo me dio brisas para refrescarte el rostro y la retina Registró tus mil sonrisas En el nervio óptico Sin espacio Ni tiempo Muy buenas noches Tengan todos ustedes en América Bonanit En Cataluña Bonui en Francia Buenas noches Buenas noches En España Good night En Londres Con esta lectura de selecciones Y un par de estrenos que hay por allí Y contaré el porqué de ello Cierro la presentación de mi libro Para noviembre de vez en cuando Lanzado el 26 de agosto de este año Solo haré un breve Anuncio Y es que Ya sea por mensaje privado O para quienes tengan mi Whatsapp Me pueden escribir para ponernos de acuerdo Y vendérselos al precio de 75 quetzales En un país como este Vender 500 ejemplares Es titánico Cuando en otros 500 ejemplares se van Solo en la presentación del libro Bueno Estamos A años luz De muchos países De muchas culturas Incluso En Algunos de nuestros países De América Latina Que Que nos superan Por Por mucho Para hacer la selección De los poemas Que integran Este Este libro Me fue muy Muy difícil Porque En el momento En que entró a prensa En el año 2018 Pero se vio interrumpido Por Una serie de vicisitudes Ese Sobre todo La La enfermedad De mi madre Que pasó a presencia De Dios El 3 de febrero De este año Entonces Estuvo muy detenido El libro Pero fue producto Claro Nutrido Con otros poemas Posteriores De un recital Llamado Para noviembre De vez en cuando Que presenté En el año 2012 2012 En una jornada Inolvidable Y de allí Pues Ya hay En ciernes La preparación De De unos cuantos Libros más Lo que pasa es que Producir Un libro En Guatemala Es bastante Bastante Oneroso Como les vuelvo A repetir Colocar 500 Ejemplares No es No es Cosa fácil De cara Al mar Al caer La tarde De cara Al mar Al caer La tarde Hablo Hablo Del crepúsculo Y de la meridiana En nuestras vidas Me tomaste Del brazo Con el Inusual Silencio Porque Acostumbramos La tertulia Pero Quisiste Fueran Las olas El único Sonido Para el Eco Mudo En donde A gritos Del alma Nos dijimos Todo Amor Mío Guatemala 10 de junio De 2012 Hay años Que son Bastante Prolijos En producción Poética Y hay otros Que son Sumamente Áridos Sumamente Agostados Y Hay que aprovechar O aproveché Años Como 2011 Como 2012 Bastante Prolijos E increíblemente Haciendo cuentas En este 2021 Que ya van Bastantes Incluso Superando La cuota Del 2000 Del 2020 58 Poemas O 59 Escritos Solo en el Año 2021 Por muchas Razones Por muchas Circunstancias La pluma Se ha Desbocado Jueves De Confesiones Con una Tenue Luz Del Escritorio Evocaba A la Máquina De Escribir Cuando Teclazo A Teclazo Hacía Los Primeros Esbozos Buscando La Métrica Perfecta En Aquellos Poemas De Estreno Cuanto Tiempo Ha Pasado Ahora Con la Barba Encanecida Sin Ignorar Los Cánones Establecidos Disfruto Más La Complacencia De Tus Sentidos Ante La Imperfección De Mis Versos Guatemala 5 De Enero De 2012 Y Déjenme Que Les Cuente Que Cuando Uno Hace Sus Sus Primeros Intentos Poéticos Sus Primeros Tanes Pues Busca A quien Se le Pone En el Camino Para Que Le De Alguna Aprobación Para Que Le De Alguna Orientación Y Entonces Yo Llegué Con Un Personaje Famoso Voy A omitir El El Nombre Sobre Todo Porque Ya Es Un Poeta Fallecido Ya Y Es Alma Juzgada Por Dios En Fin Y Llegué Con Uno De Mis Primeros Escritos Y Al Tipo Se Le Puso Bueno De Por Si Tenía Cara Agria Pero Se Le Agrio Más Y Cuando Ve Lo Que Le Presento Me Hace Una Cara De Desaprobación Espantosa Y Me Dice Y A Esto Usted Le Dice Poesía Jovencito Estoy Hablando De 1982 83 Por Ahí La Cosa Es Que Yo Salí Descorazonado Fui Con Otra Persona Escritor No Tan Poeta Pero Si Escritor Y Le Dije Mire Estuve Con Fulanito De tal Y No Le Gustaron Mis Versos Pero Pero Mire Patojo Quien Lo Manda A Ir Con Semejante Vejestorio Si Ese Señor Todavía Cree Que La Poesía Debe Hacerse Como En El Siglo 18 Usted Es Patojo De De Los 80 Usted Claro Que Ha Leído Mucha Poesía Pero Usted Quiere Más Libertad Para Escribir Entonces Esa Fue Una De Lecciones De Vida Que Yo Tuve Escribir Con Más Libertad Pero Sabiendo Que Hay Métrica Sabiendo Que Hay Reglas Que Respetar Y Sobre Todo Con El Tema De La Gramática Y La Ortografía Pero Bueno Ahí Hemos Transcurrido Ya En Forma Desde 1988 84 Hasta Hoy 18 De Noviembre De 2021 Y Estoy Muy Contento Estoy Viendo Rápidamente Quienes Están Conectados Y Agradezco Muchísimo La Atención Que Que Me Dan En En Este Momento De Solaz De Esparcimiento En Este Momento De Pasarla Rico Ya Salido Un Poco De Las Labores O De Los Estudios O De La Faena De La Casa O O De Cuidar A La Perrita Enferma Etc Etc Entonces Es Un Tiempo Así Rico Les Cuento Bueno Mejor Voy a Profundizar Más Cuando Llegue Su Momento Pero En Este Momento Me Tomo Una Copa De Vino Delicioso Porque Hoy Tengo Mucho Que Celebrar Salud Como Como De Las Cosas Que Pueden Parecer Triviales Se Puede Hacer Poesía Y Lo Que Viene Es El Resultado De Ello Y Van A Escuchar Lo Que Sigue Yo Estaba En Un Lugar Esperando A Una Persona Para Una Reunión De De Negocios De Trabajo De Algunos Proyectos Mientras Sonaba Amor Sangrante Bleeding Love De Rachel Spring Que Tiene Una Voz Preciosa Esa Mujer Canta Mucho Jazz Y Mientras Sonaba Esto En Una Servilleta Escribí La Taza De Café A La Espera De Una Cita De Negocios La Taza Humea Y La Mente Saborea Aún Sin Dar El Primer Sorbo De La Taza De Café Y Ese Bao Caliente Trasluce Una Especie De Holograma Que Me Hace Imaginar Lo Que Me Venga En Gana Todo Esto Hace Una Taza De Café Me Pregunté Con La Pluma En La Mano Tomando Apuntes Y Y Esa Audiodependencia De La Música Ambiente Por Momentos Impedía La Concentración Total Que El Encuentro Demandaba La Taza De Café Guatemala Veintinueve De Mayo De Dos mil Dieciocho Y Ahora Les voy A Leer El Poema Que Tiene Por Título El Libro Y El Recital Que Les Estoy Presentando Pero Déjenme Que Les Cuente Algo Y Es Que Hay Una Canción De Amor Del Colombiano Juanes Que Cuando Uno La Escucha Aparentemente Cree Que Es Una Canción Hecha Para Una Mujer Para Su Pareja Para Una Amada Etc Y En Una Entrevista Que Le Hicieron Confesó Que Es Una Canción De Amor Pero Para Su Hijo A Mí Me Fascinó Me Fascinó La Canción Aún Cuando No Sabía De La Historia Y De Allí Vino El Nombre Del Recital Del 2012 Y De Ahí La Construcción De Este Libro Que Es Uno De Mis Bebés Consentidos Es Una Obra Que Amo Muchísimo Ojalá Dios Me Permita Publicar Más Pero Ya Con Este Libro Yo Me Siento Bien Pagado Tengo 58 Años Y Tenía Pánico De Llegar A Los 60 Sin Haber Publicado Este Libro Para Noviembre De Vez En Cuando Los Ventarrones Azotaban Las Ventanas Cuando Intentaba Conciliar El Sueño Las Ramas De Asmagóricos En El Cristal Espantado Me Aferré A La Almohada Empapado En Sudor Ya Repuesto Del Susto El Susurro De La Luna Calmó Toda Ansiedad La Vedada Y Manifiesta Hablándome Al Oído Me Dijo Que Estos Ataques De Locura Transitoria Tenían Ciclo En El Calendario Que Para Noviembre De Vez En Cuando Regresarían No Especificó Año Par Impar O Bisiesto Luego Me Arropó Hasta El Siguiente Día Guatemala Jueves 25 De Noviembre De 2010 10 Tal vez Para Quienes Me Me Hayan Ya Escuchado Varias Veces No Solo Ahora En En Las Redes Sociales Sino En La Época En Que Me Presenté En Vivo En Algunos Bares En Algunos Cafés Les Suene Muy Trillado Y Sírvanse Disculparme Pero También Hay Gente Que Me Escucha Por Vez Primera El Contar Que Por Alguna Situación El Jueves Es Mi Día Favorito De La Semana Y Haciendo Un Recuento Hasta El Día De Hoy Con 773 Poemas Escritos El Jueves Es Imperante En En La Forma En Que Yo Escribo Es Determinante Por Alguna Razón Y Bueno Pues Que Bueno Que Que Me Viene Y Me Brota Esa Inspiración Por Lo Menos El Día Jueves Y También Tengo Otros Días De La Semana Pero No Sé Por Alguna Extraña Razón Y También El Mes De Noviembre Es Un Mes Muy Bonito Que He Revisado En En Anteriores Trabajos Y En Anteriores Años Que Ha Sido Bastante Bastante Productivo Que Que Hermoso Que A Uno Le Digan Corazón De Poeta Inspirado En La Canción De La Francesa Janet Como No Me Voy A Sentir Abrazado Como No Me Voy A Sentir Arropado Con Esas Palabras Y con La Atención Que Ustedes Me Me Dispensan Pues Bien Les Quiero Contar Algo Lo Que Viene A Continuación No Está En El Libro Esto Fue Escrito El Jueves 4 De Noviembre De 2021 O O Hace Poco Y De Alguna Manera Viene A Ser La Continuación Del Poema Anterior Que Les Leí Hay un Adagio En Cine Que Dice Las Segundas Partes Nunca Son Buenas Bueno Yo He 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 que se ata que se nexa con lo que acabo de leer explicación del gusto por los vientos alicios escuchando y si te quedas que con santiago cruz explicación del gusto por los vientos alicios es la que he encontrado luego que tus caricias fueron a la manera de golpes en la ventana en una noche de insomnio es que tu ausencia presencia se explica a través del aire que golpea mis cristales y muy suave musitas amor mío acá estoy para velar por tu sueño aunque empapes la almohada con salado llanto me lo beberé concluyes y entonces es aquí un elemento determinante o son elementos determinantes de ambos poemas el aire, el viento, los cristales que golpean a mi ventana y la presencia holográfica o fantasmagórica que me arropa y bien para terminar la la primera parte porque siempre divido los recitales en dos claro cuando es o cuando era presencial pues en ese intermezzo en ese intermedio la gente aprovechaba se iba a servir un trago una boquita un pan algo para picar etcétera su servidora de partir a tomar fotos o a tomarnos fotos aunque la época en que me presentaba en vivo todavía no era tiempo de selfies verdad pero bueno en fin ahora vamos a hacer un breve corte cuando termine esta primera parte y entraremos a la segunda yo he contado también en otra ocasión salud que a mí la materia didáctica la asignatura de clase que me moldeó como persona que me moldeó o moldeó mi cerebro a como funciona fue formación fílmica que la recibí en la secundaria por dos años yo quise estudiar cine pero mi papá me dijo que yo estaba loco por eso estudié derecho y sigo estando loco que es lo peor pero bueno lo mejor se da una oportunidad y entonces muy influenciado por el tema del cine los directores los actores las películas los temas musicales etcétera siempre influyeron en mi forma en mi cosmovisión de muchas cosas del mundo que me rodean y escribí esto que va más allá de la piel musa eterna así como Almodóvar Bertolucci Fellini Ford Coppola Scorsese o Sefirelli guardaron en registros fílmicos su arte todo esto de amarte se almacena en impulsos cerebrales que de vez en cuando aterrizan en papel existen hornacinas del pensamiento para almacenar todo el sentimiento que quizá tupa de epitafios mi sepulcro a no saber qué letras cincelarán la cripta con los poemas que me arrancas musa eterna guatemala 21 de diciembre de 2011 y lo repito hasta la hasta la saciedad ese fue un año de desempleo de muchas crisis existenciales incluso crisis de fe y de muchas otras cosas más pero que hicieron que mi pluma caminara rapidísimo 105 de los 773 poemas hasta el día de hoy hasta hace 20 minutos fueron escritos en 2011 así es que si tienen algo que hacer si quieren irse a servir algo lavarse las manos etcétera pues demos unos segundos en lo que abro los archivos para la segunda parte que iniciará con un con un estreno y una obligada anécdota que quiero compartirles sucedido el día de hoy vamos un breve espacio bienvenidos a la segunda y última parte de esta selección de poemas para noviembre de vez en cuando y un par de estrenos gracias 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 por lo afable de vuestros saludos de vuestras palabras y lo bien que me hacen sentir pues a nadie escapa que hoy y algunos nos enteraron hubo tres fuertes temblores yo trabajo en un noveno nivel y sentí como el edificio se bamboleaba de un lugar a otro como que si fuera de de hule la cosa espantosa pero había algo que me tenía detenido cuando normalmente yo salgo corriendo con los temblores les tengo pavor así como ustedes lo escuchan sin embargo hubo algo que me detuvo y fue el llanto algunos dirán y y este se pone a llorar tanto por lo de los temblores no 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 llego a eso con llorar por lo de los temblores si me asusto mucho lloré 45 minutos sin parar cuando recibí la noticia que generó el poema que acabo de terminar no hace ni media hora para estrenarlo en este inolvidable jueves 18 de noviembre de 2021 y dedicado con todo mi amor con todo ese agape hacia mi gremio por la noticia tan hermosa que estuvimos esperando por un par de años y que hoy se dio y sonará el timbre y sonará el timbre porque los taburetes se aburrieron del peso de las andas inmovilizadas y sonará el timbre porque más que los hombros las almas estamos deseosas de recibir el bolillo y la almohadilla se duplicará el tamaño de las andas procesionales con brazos imaginarios para que quepan los ausentes transitarán los cortejos entre las calles y el llanto de nosotros simples imperfectos que a pesar de todo amamos Jesús y la Virgen Santísima recibirán todo el requiebro de las oraciones musitadas que se harán eco a su paso no alcanzarán tantas lágrimas para dar gracias al mecerles mientras que la banda interpretará la más sentida marcha fúnebre Guatemala voy a dar un trago de vino que lo necesito traía ahogado el sentimiento desde que recibí la noticia desde que fue una ráfaga de mensajes los que en forma privada en messenger en el whatsapp llamadas telefónicas empecé a a recibir como ráfagas ante esta noticia vos es cierto está seguro pues miren yo estoy viendo twitter estoy viendo las diversas redes sociales y si creo que acabo de batir un récord personal al estrenar el mismo día que escribo el poema en un recital y con media hora después de haber salido está calientito como una pizza salud cucuruchos salud cargadoras esto no estaba en el programa definitivamente sino tuvo que colarse para el inicio de la segunda parte en una dinámica en una temática totalmente disímil a lo que es el contenido del libro pero era imperioso que lo hiciera y siempre ya encarrilados en la segunda parte vienen a mi mente luego de ver el video self control de Laura Branigan que ahora ya es un ángel una cantante muy atractiva pues que a sus 51 52 años relativamente joven murió y nos dejó un legado musical fantástico vienen a mi mente orgiásticas imágenes de los desenfrenados cuerpos que se dejan llevar por el beat sensual de la música afrodisíaca hay una lucha interna entre las hormonas últimamente reposadas y las neuronas que ya piden descanso ante la ráfaga de las chispas fulminantes emanadas por los ojos que dan señales de lujuria no resisto más pierdo el autocontrol guatemala 20 de abril de 2012 algunos dicen no sé si lo ven como virtud o como defecto que su servidor tenga la capacidad de transitar desde la entraña mística procesional devocional hacia algo totalmente epidérmico totalmente sensual en fin eso es lo que nos pasa a nosotros los los artistas ¿verdad? podemos transitar por muchas sendas pero al final lo que pretendemos dependiendo de los sentimientos de las sensaciones de los gustos de las aficiones etcétera es llegarle a las personas porque no todo el mundo le gusta los subgéneros dentro de la propia poesía que uno trabaje o cultive habrá unos que pensarán más que es el género místico otros el género amoroso otros el existencial otros el erótico etcétera pero bueno aquí se trata de discurrir por por varios lugares y sobre todo que que la pasen muy bien y esto que viene lo escribí entre la realidad el deseo y el sueño o el presagio no se resiste la noche no se resiste la noche a que los rayos del alba se cuelen por las rendijas de las persianas y que su luz inunde nuestros párpados aún cerrados no se resiste la noche a cerrar toda la jornada de sábanas estrujadas y de perfumes mezclados en el cruce de meliflos no se resiste la noche a que llegue el día porque te pondrás en pie y cruzarás la puerta sin que te vuelva a ver guatemala 25 de agosto de 2011 11 es un poema algo así como aquella famosa canción bolero una noche de debut y despedida vaciarse de contenido vaciarse de contenido al hacer el amor no como actividad estrictamente fisiológica va más allá de los fluidos corporales implica que en el orgasmo se traslada en pedazos del alma si no es que toda ella para depositarse entera en la psiquis de la mujer amada vaciarse de contenido es dar en la onomatopeya del culmen un código encriptado para que ella lo descifre y lo resguarde en su caja secreta de caray acompañarle con besos y salivas sudores y perfumes y con ayes al unísono vaciarse de contenido para estar pleno de vida pleno de muerte Guatemala 8 de mayo de 2011 11 este poema es tiene mucho no no solo trata de la piel también trata del alma al transmutar hacia la otra persona en un cruce de cuando la otra persona también la transmuta hacia uno no me hagan caso son locuras de poeta torso sensible hazme cosquillas con el mentón las manos y los pezones en la espina dorsal así la corriente eléctrica de tales caricias llegará a ese mi torso sensible Guatemala 22 de diciembre de 2012 bueno este este poema es prácticamente una confesión de zona erógena porque estoy diciendo que mi torso es sensible habrá otros hombres que tendrán otras áreas sensibles el mentón las piernas los brazos que se yo pero para efectos del poeta el torso bueno ya estamos casi por finalizar nos quedan un par de un par de poemas y se trata precisamente que la pasen bien pero brevemente bien para no aturdir para no empalagar por eso dividí en dos la presentación de este libro en el primer recital que déjenme ver fue aquí tengo la hoja de cuando hice la lista el 23 de septiembre de 2021 presenté una parte del libro y ahora estoy presentando la otra solo repitiendo el título tanto del recital como del libro para noviembre de vez en cuando los siguientes poemas son distintos a la anterior presentación la doble espuma ella acostumbraba posarse en la arena se desnudaba completamente para adorar su piel y sentir el mar por mucho tiempo hubo marea baja y entonces se ve daba el placer de sentir las olas bravías tocándola hubo entonces estaciones de baja espuma sin embargo cambiaron las predicciones porque suceden milagros meteorológicos hoy con las piernas abiertas recibe la doble espuma la del mar y la mía Guatemala 15 de agosto de 2012 y para finalizar esta lectura y luego cerrar para el trabajo de edición de todo este material porque hubo personas que se comunicaron conmigo para excusarse no estar en la transmisión en directo entonces les dije que iba a trabajar como siempre lo hago para dejarlo en mi muro y para hacer una edición para mi canal de de youtube y que ahí lo puedan disfrutar en diferido entonces generalmente después de mis lecturas poéticas me meto en la cueva me desaparezco pero es para hacer ese ese trabajo y dejarlo lo más pulido posible les voy a leer el mejor poema escrito a mi juicio y de algunos de mis críticos en el año 2011 y con esto cierro hay que ponerle nombre placas tectónicas que remueven el continente mares intempestivos que llenan de brisa las alas de las gaviotas que circundan el cielo serpentinas de colores en el carnaval en el carnaval del alma fragancias exacerbadas de azahares y jazmines que tupen el tapete de nuestro suave andar saumerios exquisitos salmodias amorosas palabras que reiteran sobre los olores exquisitos percibidos en la cercanía del abrazo postergado hay que ponerle nombre adoración buenas noches